¿Dónde demonios estabas? Me fui mientras estabais poniéndolas... Eres un maldito cobarde, eso es lo que eres Deprisa, doy, vamos a volver a entrar Entonces morirán tres ¿Qué se supone que significa eso? Eso significa poder como padre ¡Habla el maldito inglés, por el amor de Dios! Los alemanes dispararán en cuanto lo vean ¿Cómo dispararon a tu colega de aquí? Vous osez me traiter du collaborateur Sabes perfectamente que creo Eres un colaboracionista Tu mayor está muerto Y nosotros también lo estaremos Si nos quedamos aquí más tiempo Apuntándonos con armas Siete bajas En siete días Vamos a necesitar más pintura ¡Derecha! Más tarde El apoyo aéreo está en camino Vamos a entrar en la ciudad Acá está en marcha ¿Verdad, bojadle? ¿Verdad? ¿Verdad, cozer Aldo? ¿Verdad? ¿Verdad? La Guardia Los alemanes se retiran. ¡Que no escapen! ¡Los mataremos a todos! ¡Por favor! ¡Los mataremos! ¡Ah! ¡Por fin entramos en combate! ¡Tres panze por fin! ¡Algo a que disparar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro grupo! ¡Cuatro más! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al fuego! ¡Eso es todo lo que sabes hacer, Alemán! ¡Un cementerio! ¡Muy apropiado! ¡Muy apropiado! ¡Muy apropiado! ¡Lo ven! ¡Los frutados! ¡Los frutados! ¡Los frutados! ¡Los frutados! ¡Los frutados! ¡No vamos a rendirlos! ¡Seguid disparando! ¡Rodeadlo! ¡Vamos! ¡A la izquierda, Mohater! ¡A la izquierda! ¡Aquí encerraremos la reta! ¡Bambúr! ¡Apunta a esos depósitos! ¡Aquí encerraremos la reta! ¡Bambúr! ¡Apunta a esos depósitos! 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 ¡Ap Gracias.